La astuta zorra y la cuerva vanidosa Guión teatral de Teresa Valenzuela Personajes Cuerva, Sensontli, Zorra En un campo yerto, un árbol seco, con hueco por donde se asoman cosas de comer Chorizos, quesos, frutas, trozos de pan, etc. Es el hogar de la rica y ridícula señora Cuerva Se escuchan cánticos destemplados que salen de su casa Zorra entra ¡Ay! ¡Ay! El sol en lo alto Mediodía debe ser Y yo, que desde ayer tarde no he encontrado qué comer He recorrido el campo, olfateando en el viento Para ver si descubrí aroma de algún sustento Pero nada Ya me estoy temiendo que este será otro día que pasaré sin alimento Lo que más siento Es que en mi madriguera La casa de ustedes Tengo tres hijitos hambrientos Voltea Hacia el árbol De la señora Cuerva Y suspira hondo Y pensar que otros viven en la opulencia La señora Cuerva Sale del interior del árbol Y mordisqueando una fruta Sigue canturreando Como esta señora Cuerva Que se da tantos aires de grandeza Y no es más que Una vulgar ratera Entra a las casas del pueblo vecino A donde yo ni me acerco por temor a una paliza Pero ella hurta víveres Y sale volando deprisa ¡Ay! ¡Quién tuviera alas! La cuerva Canta más fuerte y desafinadísima Si a tu ventana Llega una paloma Trátala con cariño Que es mi persona Si a tu ventana Llega una zorra Trátala con desprecio Por pobretona La zorra Cortés Buenos días Señora Cuerva Veo que está usted contenta La cuerva Con el pico lleno En cambio usted Trae la cara descompuesta La zorra Humilde Es que hace tiempo Que no pruebo alimento Y La cuerva interrumpe ¡Ay! ¡Qué fuerza de voluntad! ¿Cómo le hace? ¡Ay! Yo tengo que bajar de peso Ya me lo dijo el doctor Pero no puedo resistir la tentación La zorra enojada ya por la burla Se contiene Si usted quisiera Yo podría ayudarle Con ese problema Cada vez que usted Tuviera ganas de comer Yo podría hacerlo Por usted La cuerva Riendo con malicia ¡Ay! ¡De ninguna manera! No quiero ser la culpable De que pierda Su esbelta figura La zorra perdiendo la paciencia Basta de ironías Usted bien sabe que estoy hambrienta Y en lugar de socorrerme Juega conmigo burlándose de mi suerte La cuerva Entra a su árbol Con grandes carcajadas Y la zorra se aleja Muy enojada Gritándole ¡Cuerva horrorosa! ¡No sólo es avariciosa y ratera! ¡También es una malvada! De pronto se tropieza Con el Censontli Que va entrando ¡Ay! ¡Perdón señor! Censontli Saca una tarjeta Y se la va Profesor Censontli A sus órdenes Madama La zorra Lee la tarjeta Maestro de canto Graduado en los jardines de Babilonia Doctorado en solfeo Y en gorgojeo Se dan clases a domicilio También se destapan caños Se hacen permanentes caseros Cortes de pelo Se visten niños dioses Censontli Le quita rápidamente la tarjeta Bueno Eso último es cuando No hay alumnos Para el Belcanto Madama Ya sabe Cómo está de escaso El trabajo para los maestros Pero precisamente Lo que Ahora vengo buscando Es el árbol Domicilio De una alumna Que ¡Oh milagro! Ha pagado bien Y por adelantado La cuerva Saliendo de su árbol ¡Profesor Censontli! Por fin llega usted Ya hace rato que lo esperaba Suba por favor Y dirigiéndose a la zorra Y usted váyase de aquí Pelada La zorra se aleja Haciéndole gestos Profesor ¿Se tardó usted un minuto? Habíamos quedado Que estaría aquí A las doce en punto Y lo mira De arriba a abajo Yo pensaba Que era usted Como todos los ingleses Porque Es inglés ¿Verdad? No Señora ¿No? ¿Italiano? Censontli Cantando Soy puro mexicano Nacido en esta tierra La cuerva decepcionada Se habla en estas tierras Antes de la llegada De los españoles Y aún existen Comunidades que lo hablan En... La cuerva De nuevo interrumpe Bueno profesor Yo no quiero aprender Esas cosas sin importancia Para lo que lo he contratado Es para que me enseñe A cantar Ópera ¿Ópera? Sí He oído que eso es Lo más finoles Así Que empecemos Cuanto antes Está bien Cante algo Por favor Para ver sus aptitudes Le cantaré La que mejor me sale La cuerva Se pone en pose Toce Y canta como siempre Pero sintiéndose divina Cuanto salí De Lila Habana Válgame Dios Sensontli Le cierra el pico horrorizado Dios me valga Digo No está mal Pero Tiene que estudiar Mucho Muchísimo Vamos a empezar Oiga Y repita Mi 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 La cuerva Desentonadísima Mi 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 Uuuu Sensontli Con los oídos tapados De nuevo Señora La cuerva Más desentonada Que antes Mi 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 El sensontli Ya con sus plumitas Erizadas Otra vez No se detenga La cuerva Enfadada ¿Cuánto tiempo Voy a hacer Mi 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 Como cinco años Si no es que más La cuerva Más enfadada Y después Pues Quizá Pasemos Al ma O al me O mu Cuerva Enfadadísima Pero si yo quiero Cantar No aprender Las vocales Póngame una ópera Que para eso Le he pagado Sensontli Enérgico Imposible Entonces Devuélvame mi dinero Sensontli Se muestra Cohibido Imposible También Tenía deudas Usted sabe Y Así que Aparte De mexicano Es Pobre Que horror Ya decía yo Que no podía ser Buen maestro Sensontli Ofendido Lo soy Y uno De los mejores Pero soy Profesor No Dios Por lo tanto No hago milagros Y lograr Que usted cante Sería uno Y saliendo Se despide Adiós La cuerva Muda de rabia Casi desmayándose Me da Me da El ataque La zorra Que ha observado La escena Muerta De risa Que buena Lección Le ha dado A esa Vanidosa Ese profesor Sensontli Si sabe Poner a los necios En su lugar Admiro su honestidad Y valentía Pero Yo no sería Tan impulsiva La cuerva Toma un enorme Pedazo De queso ¡Qué tristeza! ¡Ay, qué coraje! Me comeré Un bocadillo Pues el refrán Dice que las penas Con pan Son buenas Se pone En el pico Todo el enorme Trozo La zorra Se acerca Al árbol Muy actuada ¿Qué sería? Ah, una calandria ¡No! Era un trino Más precioso Un ruiseñor Eso debe ser Pero ¿Dónde estará? ¿Cómo era su canto? ¡Ah, sí! ¡Mi, mi, mi, mi! Así cantaba ¡Ay! Pero a mí para nada Me sale igual Esa garganta privilegiada Era una ave Con voz educada Pero por aquí No hay más Que la señora Cuerva No No creo Que haya sido ella ¡Ay! Lo que daría Por volver a escuchar Ese ¡Mi, mi, mi! La cuerva Suspendida Sorprendida Y finalmente Complacida Suelta el queso Para entonar feliz ¡Mi, mi, mi, mi! Orgullosísima Le dice ¿Ya vio que si era yo? ¡Zorra tonta! La zorra Toma el queso ¡Claro! ¿Quién otra? Solo usted puede ser Tan necia y vanidosa ¡Ja, ja, 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 se da cuenta de lo que hace y más coraje le da. Se mete a su árbol furibunda. ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay! ¡Me da! ¡Me da el ataque! La zorra feliz recoge todo. Por hoy mis hijitos y yo ya comimos. Sale riendo feliz. Sensontli entra diciendo. A la vanidosa locura siguió la furia y de ambas cosas la zorra sacó tajada. Tomen ustedes su parte y no se queden sin nada. Aprendan de esta lección y a los que hemos actuado. ¡Mil aplausos por favor! Entran la zorra y la cuerva y agradecen juntos.